Yo, 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 es el Estefanos, y pues ahora les traigo un nuevo videito de mi adquisición más reciente. Como ven padre, es un tocadiscos bastante chingón, mamalón. Lo voy a decir desde un principio, la verdad no soy un experto, pero me puse a investigar antes de comprar mi primer tocadiscos. Había visto, cuando buscas, no sé, en Amazon o en Mercado Libre, pues te suele salir como que lo primero que es este Victorola, creo que se llama, y hay otra marca con C, no me acuerdo, pero igual les estoy poniendo aquí en la edición, que es como en este formato de maleta como todo en uno. Entonces a mí la verdad se me hizo como que práctico, en cuestión de que también te servía como bocina Bluetooth y auxiliar, o sea, como que tenía todos estos, este, modos de operar, ¿no? Pero a mí honestamente, algo que pueda ser mil cosas y que tenga una bocina integrada, no me convence. Como, no sé, una botella de agua con una bocina, que igual la calidad estaba de la verga, pero pues bueno, entonces me puse a investigar y pues obviamente para mucha gente que hacía estos videos, pues decían que no, es que la verdad sí, sí, sí está muy chingón, está muy padre, está bueno, 100% recomendado, ¿no? Eso sí, o sea, hay mercado para todo. Yo siento que esos tocadiscos, sí va más orientado a la persona que a lo mejor no está muy enfocada en cuestiones de sonido, que a lo mejor no es su prioridad principal. Tal vez a ella le gusta o a él le gusta el diseño de la maleta, los colores, porque hay mucha variedad. A lo mejor eso sí está para esas personas o que simplemente quiere tocar sus discos y la verdad no busca nada más allá de. Ahora sí, yo soy de esas personas que les gusta comprar como para futuro, pues, o como una inversión o como lo que dicen también, lo que recibes, lo que pagas, ¿no? Entonces, son económicas, entre comillas, porque pues sí te cuestan dos mil, tres mil pesos y pues la verdad, no, pues sí es un gasto, ¿no? Eso sí, o sea, los viniles, pues no es como que un hobby económico, por así decirlo, al menos de que así te pones como que a chacharear, a buscar y eso, pero pues también igual te estás indagando algo un poco más desconocido, que a lo mejor no sabes qué es. Vas a comprar un tocadisco vintage, pero no sabes nada, o sea, no sabes los componentes, entonces, pues la verdad, uno no se puede dar como que el lujo de ir, a menos que tengas algún amigo conocido. Entonces, indagando todo esto, di que con este, Audio-Técnica, la verdad, Audio-Técnica, yo soy fan de sus productos, desde los audífonos, micrófono que utilizamos en el podcast, le pásame la botella, si no lo han visto, dense la vuelta, ahí está la invitación, como pueden ver acá en el fondo, también compré varios vinilos de Evangelion, aprovechando ahorita que salieron, y un ejemplo, este de acá atrás, normalmente lo estás viendo en mil quinientos pesos, entonces dices, wow, sí, es un gastito, este que acaba de salir recientemente, está entre los cuatrocientos, quinientos pesos, entonces, la verdad, sí es un hobby un tanto costoso. Aquí, este de tocadiscos, la verdad, no me acuerdo la cantidad exacta, esto debido a que es el modelo con Bluetooth. Un tocadiscos con Bluetooth es una buena opción, yo, honestamente, ahora sí estaba buscando algo también práctico, porque hay una versión del AT-LP60X, que es prácticamente lo mismo, pero sin la funcionalidad de Bluetooth, prácticamente lo mismo. Entonces, yo sí dije, bueno, a la larga, prefiero pagar quinientos, seiscientos pesos extra, por algo que ya tiene esto integrado, ¿no? Porque igual puedes comprar una bocina análoga, pero si quieres hacer Bluetooth, pues puedes comprar un adaptador por quinientos pesos, entonces prácticamente como que la diferencia ya está en el precio aquí, y no tengo que indagar en comprar algún aparato externo, ¿no? Entonces, eso me gustó. Segunda, porque yo ahorita no tengo como que bocinas análogas, entonces dije, ah, pues una bocina, tengo bocinas Bluetooth, cumple su función. No les voy a mentir, ya lo abrí, entonces aquí más que nada no va a ser tanto como el unboxing, sino como las primeras impresiones, impresiones, este, más que nada mis expectativas, entonces la verdad andaré bastante, y pues ya di con canales que ahora sí se dedican cien por ciento a este hobby, a este, pues digamos, este gusto, ¿no? De los tocadiscos. Entonces, este, mucha gente recomendaba este como tu primer tocadiscos. Entonces aquí lo abrimos, lo primero que nos encontramos es con instructivo, garantía, y este adaptador de tres cuartos, me parece que se llama. Este más que nada se utiliza para los viniles de siete pulgadas, que en su centro, el agujero es un poco más grande, entonces este es un adaptador para esos viniles. Entonces, pues viene todo en esta bolsita, está aquí todo compacto, directo, lo que nos importa. Aquí, como pueden ver, está marcado como accesorios. Acá viene lo que viene siendo el cable tipo, este, análoga, este, análoga, pues, para ahora sí tu bocina. Este, es con una entrada jack de 3.5 milímetros, para las otras personas que no saben es qué es eso, un auxiliar, un cable auxiliar para tu bocina análoga, para el lado derecho y izquierdo. Y de este lado tenemos, ahorita no lo puedo sacar, pues, una otra caja con lo que vendría siendo el adaptador de corriente para la luz, para poderlo conectar. Que eso sí es algo que quisiera mencionar, para esos que son como tipo diseño portafolio, a pesar de que es como, te venden la idea portátil, tienen que estar conectados a la luz, o sea, no tienen una batería interna, al menos las que yo vi no tenían esa función. Entonces, más que nada, pues, está como que más fácil, como para moverlo, si vas a ir a una fiesta o algo, pues, está como que práctico eso. Entonces, aquí lo tenemos, aquí está la caja con el adaptador de corriente para la luz, en este caso, pues, ya está en México, entonces, aquí tenemos esta, como, creo que es la griña, como se suele conocer. Echamos la caja a un lado, vienen estos insertos de unicel, todo perfectamente protegido. Aquí, originalmente, venía un cartón con lo que vendría siendo la pieza de viní, no, de felpa, que va a donde se monta el tocadisco, igual ahorita lo verán próximamente. Esto también, originalmente, ya estaba adentro de esta pestañita roja, que prácticamente es un listón rojo con un pedazo de cinta, ahorita les voy a explicar para qué se trata esto. Y, pues, este plástico, más que nada lo que hace es proteger el pedazo de acrílico que se me botó de este lado. Entonces, ya, ya como de esto. Entonces, si esta pieza acrílica, si venía por separado con esta funda, entonces, pues, aquí prácticamente tenemos a la estrella del show, al Rockstar, ¿no? Entonces, obviamente, esto se puede desmontar. Esto tiene como que unos clips, unos resortes aquí. Entonces, pues, ya venía protegido desde que la abres. Entonces, igual, en esta ocasión voy a quitar el acrílico para que no se me raye. Voy a poner aquí este plastiquito. ¡Pum! Entonces, esto, originalmente, cuando la labres por primera ocasión, ya quito este monto de felpa. ¡Ups! Bueno, ya tenía lavanda. ¡Error! Pero me gusta que esto iba desmontado. Tenía este listón pegado aquí con lo que vendría siendo esta banda elástica. La razón es de que ya iba premontada al disco. Igual ahorita voy a ver si puedo volver a hacer un ejemplo. Entonces, este, pues, su motor, pues, funciona a base de banda. Hay otro que, otros modelos que ya, este, es directo, pues, el motor está exactamente debajo del plato. En este caso, lo que estaba viendo yo, los beneficios o lo que cambia entre cada uno, es de que en esta versión que es como que tiene la banda, más que nada no vibra mucho el plato, lo cual impide que se escuche como distorsión o como toques o esos ruidos, como que lo montas aquí al pin que está aquí abajito, esta parte dorada. Aquí vemos el mecanismo que hace que todo gire. Entonces, prácticamente, yo como esta ya lo había abierto anteriormente, pues, más que nada es ver aquí que corra la banda a todo lo largo del platillo. Y perdón, si este video también es algo más largo de lo que esperé, pero, pues, bueno, la verdad quiero escucharles, al menos toda la información que pude indagar, ¿no? O sea, la verdad, sí, siento que de cierta forma ya superó al Nubi como un nuevo fan que entra en este mundo de los viniles, ¿no? Entonces, ahora sí, mi estrategia va a ser esta. Voy a montar aquí el pin. Aquí está este motorcito, que es lo que hace que gire todo. Entonces, ya puedes quitar aquí la cinta. Y ya está con el cartoncito que salía, que originalmente estaba abajo. Esto nomás se monta aquí arriba como tal cual. Y, pues, bueno, aquí les voy a explicar un poco lo que se ve. Se preguntan, ¿qué pedo con este agujero? Pues, es donde se porta este adaptador de tres cuartos. No recuerdo si es el nombre adecuado, pero, pues, al menos así, este, para darles a entender, pues, es el adaptador para los viniles de siete pulgadas. Entonces, esto se monta aquí. Ya tiene como que una hondura aquí. Entonces, para que lo piques, se levante y ya lo puedes montar aquí mismo. Pues, igual, de hecho, ya como va a tener un elemento nuevo de unboxing, ¿no? Si va a tener algo. Abramos esto. Entonces, para que lo visualicen, este es el adaptador. Adaptador. Aquí lo pondrías. ¡Pum! Se saca de aquí mismo. Y lo montas aquí directamente. Entonces, ya tu viniles de siete pulgadas, que es la medida que aquí nos tenemos, de hecho. Para siete pulgadas y doce pulgadas. Entonces, ya tú lo montas, pones tu CD, que es de este vuelo. Ahora sí, este es el botón de Bluetooth, como pueden ver. De este lado tenemos las velocidades, porque, de nuevo, dependiendo del tamaño de tu disco, vas a querer cambiar la velocidad. Ya, eso sí, la mayoría de los viniles, al menos los que están en el mercado, son de doce pulgadas, como estos que tengo acá atrás. Entonces, digamos que ya la máquina está ya puesta o con las opciones para eso. Entonces, acá está el botón para iniciar, parar, y estas flechitas. Yo al principio, la verdad, pensé que era como, ah, ¿a poco cambia de rola, no? Pero la verdad, no. O sea, esto lo que hace, si analizas bien el dibujo, es la aguja. Entonces, lo que hace es como tu pausa, en este caso. Entonces, le picas, levanta la aguja, en este caso el bracito levanta la aguja, el disco sigue girando, simplemente se levanta en la posición donde tú lo dejaste. Entonces, en este caso, vendría siendo como tu pausa. Ya con lo que es terminar de reproducir y apagarlo, ya presionas Stop, se levanta aquí la aguja, se acomoda en su lugar, eso sí, esto es automatizado, no tienes que moverle tú nada. En cambio, las otras que yo vi, tú tenías que manualmente levantar el bracito, poner el aguijón, y pues ahí empieza a reproducir, ¿no? Entonces, está bastante completo, en mi opinión. Estéticamente me gusta, o sea, es el lenguaje de diseño que ya estamos acostumbrados de Audio Technica. Acá en la parte trasera, corriente de este lado, AC, esto es nuestro corriente, este es para Audio Out, que es para el cable que tenemos acá, para nuestras bocinas análogas, y tenemos de este lado lo que vendría siendo Phone y Line. ¿Qué es eso, Estefanos? ¿Qué es Phone y Line? Otra cosa chida de este tocadiscos, es de que ya viene con un amplificador interno. Entonces, en este caso, no vas a requerir de uno externo. Claro, a futuro, que por lo mismo yo compré esto, si quieres mejorar tu sonido, ahora sí, ya te independizaste, Estefano, ya tienes tu casa, ahora sí ya puedes escuchar tus viniles a todo volumen, probablemente podré comprar un amplificador más, este, vasto, con unas bocinas todavía más mamalonas, y para ver si todo se conecta, se conectaría a este cable, al auxiliar, al amplificador externo, sería otro cable, ya no sería con este, y pues ya de eso se dirige hacia las bocinas. Pero este kit se me hace bastante friendly, porque si tienes unas bocinas de computadora, o de un estéreo, ya a lo mejor viejito, que no se utiliza ahí, pues puedo utilizar esas mismas bocinas. Pero ahora lo que dijimos, Bluetooth, yo lo compré, porque tengo una bocina Bluetooth de Sony, se me hace bastante mamador, tiene buen sonido, entonces pues yo por eso compré esta opción, aparte que me gusta tener esa variedad de, utilizar bocinas análogas, o Bluetooth. Igual, en dado caso, yo que vivo en unos departamentos, y no puedo dormir, y quiero escuchar este, el tesis angelical, o One Last Kids, o lo que sea, pum, lo pongo, bocinas, o difference Bluetooth, ahí está el tocadiscos en la sala, bueno, tampoco me llega tan lejos, bueno, vivo en un huevito, pues, casi, no tan loco así, pero pues sí, puedo estar acostado, ahí está el vinil tocándose, entonces viene esta cintilla aquí, se quita, lo cual ahora sí, ya nos va a permitir, levantar la aguja, y todo, esta pues como les expliqué, es desmontable, entonces aquí tiene, estos este, espacios, aquí están las pestañas, sin sarta, como tal, pum, ahí está, muy chulo, muy guapo, entonces aquí lo tenemos, aquí tiene estos, como puntos de plástico, entonces yo lo levanto de aquí, para no manchar el acrílico, ahorita voy a hacer un corte comercial, para conectar los cables, este, ya conecté la bocina, luego el tocadiscos, de nuevo tenemos estas pestañas, se levanta, pum, aquí tenemos el inserte, para este pedo, y pues, por qué no toquemos, este vinil, este también lo compré, en Amazon, por cierto, yo compré estos dos en Amazon, en tocadiscos, los dos este, viniles, y el tocadiscos, ahora me dice, ¿por qué tiene clips? es porque yo lo tengo como que recargado hacia la pared, también este, engagando, estudiando, vi que no era bueno, guardarlos de esta forma, ya que si montas varios, pues llega a ongular tu disco, entonces, es recomendado, como si fuera un libro, así en su estante, entonces yo lo llevo para evitar, como lo tengo recargado contra la pared, se abre un poco aquí en el perfil, yo le puse esos clips, y yo para evitar que se la quede más el cartón, corté el plástico de este lado, y pues este vinil está muy chulo, a la neta, entonces, si es la primera vez que ven un vinil, pum, viene con su cartón, adentro va, las letras de, de las canciones, etcétera, ay babosa, y pues bueno, también los viniles se deben agarrar de esta manera, entonces, si lo agarras de acá, pues estás ensuciando, las, las, pues las marcas que están aquí, donde se puede tocar el disco como tal, la, el de este tocadiscos, en cuanto la conectas, y lo prendes, luego, luego va a buscar por la bocina, entonces, esta es la bocina, porque tanto estoy presumiendo, entonces ahora sí, pues para que puedan ver un poco más de cercas, voy a levantar aquí esto, entonces aquí está el vinil, le picamos a, ya se conectó la bocina, la luz se pone azul, cuando está apagado está rojo, y cuando está buscando un dispositivo para conectarse, se pone en azul, flasheada en azul, y ir a rojo, le damos start, como mencioné, es automático, espérenme, stop, 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 me faltó explicarles algo, no hagan esto, el cartucho se me olvidó que había sellado todo desde un principio, entonces el cartucho, donde viene la aguja, viene con este protector, entonces lo quitan, ahora sí, ponemos nuestro disco mamadón, le damos start, y que salga la música, automatizado todo, todo como mencioné, y pues probablemente esta canción tenga derechos de autor, ya que he batallado bastante con esto en YouTube, pero bueno, ahí lo pueden escuchar, ya está conectado, inalámbricamente con la bocina, lo voy a bajar un toño más, para evitar copyright, pero pues bueno, igual si cansa escuchar en el fondo, es algo, y pues más que nada, aquí lo chido, es de que, a pesar de que está mandando la señal, de forma inalámbrica, de lo que se está ahí, grabando del, de la aguja, al disco, se escucha aún así, bastante, un sonido bastante natural, de un tocadiscos, o sea, de nuevo, indagando con la gente, que ya está más, este, profundizada en este tema, si, o sea, si diciendo que no, la verdad no hay ningún tipo de, no comprime nada, o sea, realmente es el sonido tal cual, como si tuvieras unas bocinas análogas, eso sí, obviamente, si compras un, un equipo dedicado a, esto, al 100, con un amplificador externo, mamador, con unas bocinas externas, mamadoras, y también, la ventaja de esto, es que el cartucho lo puedes, bueno, no el cartucho como tal, porque si no se vea toda esta pieza, sino la aguja, lo puedes cambiar, entonces, así puedes comprar una aguja, de mejor calidad, que te ofrece un mejor senido, este en lo personal, pues, por lo que ya he visto, está bastante bien, la verdad, por lo que uno apaga, está bastante completo, y pues bueno, ahora sí les voy a subir, un poquito más de la música, para que escuchen, ¿no? ¿Se brincó, o aguanta? y pues güey, el vinil es transparente, güey, de verdad, deje de hacer con la, una chulada, güey, entonces, ¿qué jefa? no te escuché, no te escuché, pausa aquí, la aguja, no te escuché, jefa, ah, sí, ya saqué la basura, jefa, quizá, con la fiesta otra vez, de que, es la madrugada, y tienes que estar dormido, porque me llevas a la escuela, a trabajar, y entra tu jefa, le putiza, la stop, obviamente, pues se va a mover, pero pues ahí tú, ya estás jetón, y pues si tú, si lo tienes acá, estratégicamente, a lo mejor tu jefa, no se da cuenta, igual yo, les voy a hacer, un video aparte, donde les comparto, un poco más, de lo que vendría siendo, aquí el vinil, y este vinil, ahora sí, para hacer mi primer, tocadiscos, obviamente no puedo decir, ah, güey, es un 10, pero la neta, siento que satisface, bastante, su propósito, me ofrece, oportunidad, de mejorar el equipo, porque, los otros tocadiscos, por ejemplo, pues ya tiene, la bocina integrada, toda fea, sí, le puedes conectar, uno externo, en auxiliar, pues ya tienes, el bulto, la maleta, este, las bocinas integradas, pues no son muy buenos, obviamente, tienes, no es tan estable, pues porque el disco, queda como que flotando, de cierta forma, y pues este, ya está bastante, bueno, en mi parecer, puedes mejorar, mejorar bastantes cosas, y a la larga, pues puedes ir comprando, uno, entonces, esto sí, si lleva un certificado, de los dobles Z, nada que ver, con el cartel, pero, sí, yo les sí lo recomiendo, siento que, porque también, la diferencia de precios, si no van a comprar, la versión de bluetooth, la diferencia, del que es el maletín, pues la versión, este, económica, pues de las Victor Rolas, no sé cómo se llama, y este de Audio Technica, es como de mil pesos, mil doscientos, la versión sin bluetooth, todo es exactamente igual, pero sin el bluetooth, entonces, yo diría, la verdad, si buscan, o sea, indagar más, en este hobby, o en estos gustos, vale cien por ciento, la pena, el ahorro, y una inversión, a largo plazo, la neta, si son como yo, lo valdrá cien por ciento, si realmente, no, quieren indagar bastante, o es de que, ah wey, es que vi Guardians of the Galaxy, y me mamó el vinil wey, y nomás quiero escuchar eso, porque me lo regalaron, de cumpleaños, entonces si, se cumple su propósito, de poder escuchar el vinil, si quieres algo, a largo plazo, algo de calidad, y algo que, te va a dar, mejor sonido, yo ahorro los mil pesos, y me compro este, este fue Estefanos, espero que les haya gustado el video, los veo para la próxima, chao, �, y, 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 Gracias por ver el video.